Se siente bien, eso nos estamos presentando en mi país, eso es una de las cosas que tengo en mi mente y todo es un agradecido y bendecido de Dios, pero a la clave fue de los marco de la clave fue fue más agresivo el tablero e hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar partido ¿Contará República Dominicana con Javier Carlos en Venezuela? Esa decisión no la tomo yo, eso se va a decidir mañana Gracias Gracias a todos los mexicanos que nos apoyan hoy, esto fue lo que le mandamos un sosaje diciendo que nosotros estamos preparados para todo el mundo que venga de todos los partidos que perdimos, los dos anteriores, eso no tiene que ver nada ahora tenemos nuevamente los proyectos Gracias